Le caen encima a Petro por su ego y lanzar comentario contra Javier Milei. Le ganamos el aplausómetro. El presidente de Colombia Gustavo Petro aseguró que le ganó a su par de Argentina Javier Milei en la plenaria del grupo de los 20 G20 que se llevó a cabo en Rio de Janeiro. Los integrantes de esta instancia multilateral y otras naciones invitadas se encontraron en Brasil para la sesión plenaria Desarrollo Sostenible y Transición del Grupo, y entre los invitados estaban los mandatarios latinoamericanos Petro y Milei. Pues bien, cuando el jefe de Estado colombiano fue consultado por la prensa sobre cómo evaluaba su desempeño en ese evento, éste respondió comparándose con su par argentino. Creo que bien, comparado por aplausos, pues indudablemente ganamos el aplausómetro con Milet, le dijo Petro a los periodistas durante unas declaraciones a los medios de comunicación. Y esa no fue la única referencia de Petro a Milet durante su paso por Rio de Janeiro. Desde allá el mandatario colombiano habló de su par argentino como un fascista, y utilizó ese calificativo para referirse también al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Las extremas derechas, llámenle, yo le llamo, fascismos del nuevo tipo, son fascismos del nuevo tipo. El fascismo italiano o alemán o español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista. Milet es de libre mercado, es el discurso que siempre he hecho, Trump es proteccionista. Entonces, hay una diversidad en los términos que hace que no puedas igualar porque la historia no es igual. En el tiempo, unas circunstancias que sucedieron a mediados del siglo XX a las de hoy, comentó Petro en el marco de su paso por Rio de Janeiro en medio de una entrevista con una cadena televisiva. Durante su paso por Rio de Janeiro, el presidente Gustavo Petro también afirmó ante las cámaras de los medios de comunicación que las elecciones presidenciales en Venezuela pero en un error porque no hay un voto libre si hay un bloqueo.